Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. Hoy les quiero enseñar cómo hacer pretzels y fresas cubiertas con chocolate y que puede ser un regalo muy bonito para el día de San Valentín. Vamos a empezar por hacer los pretzels y lo que necesitamos son pretzels chocolate del color que ustedes gusten y confeti comestible para decorar. Vamos a comenzar por derretir el chocolate. Yo lo voy a derretir a baño maría. Aquí ya tengo un papel encerado para que no se nos vayan a pegar los pretzels. Lo que voy a hacer es pasar el chocolate a una bolsita y me estoy ayudando de una taza para que sea más fácil. Le cortan la punta y solo corten un poquito para que tengan, para que hagan las líneas muy delgaditas. Le voy a poner un corazón para decorarlo y voy a hacer esto con varios de los pretzels. Otra idea es que pueden pasar solamente la mitad del pretzel y lo cubren de chocolate y también le vamos a poner un poquito de decoración. Ustedes lo pueden decorar del confeti que ustedes tengan, pero como es San Valentín le vamos a poner un poquito de corazones. Y miren ya con esa decoración se ven muy bonitos. Aquí ya tengo todos listos. Ahora lo que voy a hacer es empezar a cubrir los de palitos y voy a pasar el chocolate a una taza que está más alta para así poder sumergir el pretzel y que se llene más o menos a la mitad. Si ustedes quieren cubrir todo el pretzel, utilicen una taza más larga para que puedan sumergir el pretzel hasta adentro. Yo solamente voy a cubrir la mitad. Le dan unas palmaditas para que se vaya escurriendo el chocolate para que no tenga mucho y no hagan un regadero. Le vamos a poner decoración y voy a estar utilizando diferentes para que se mire que hicimos un esfuerzo en dar un regalo y que tratamos de decorarlo. Y miren qué bonito se miran. Ahora voy a hacer unas líneas con estos pretzels. Y miren si ponen sus pretzels en una línea es muy fácil. Solamente le dan de lado a lado. Y se van a ver muy bien también. Y miren no se tardan mucho. Es muy rápido. Aquí ya tengo todos los pretzels decorados. Ya se secaron. Ahora lo que voy a hacer los voy a pasar a esta cajita. Y que puede ser un regalo muy bonito. Aquí yo decoré los pretzels. Ustedes pueden decorarlos como les gusten. Yo le puse un papel rosita abajo para que le dé más, que resalte un poco más. Pero miren qué bonito se mira. La siguiente idea es hacer fresas en forma de corazón. Y las vamos a cubrir con chocolate. Lo que vamos a hacer es unir la fresa y le vamos a poner un palillo. Le dejan espacio para que después lo puedan retirar. Es muy importante que cuando hagan, cuando partan la fresa, la partan a la mitad, partes iguales. Y vamos a estar uniendo las puntas formando un corazón. Es mucho más fácil cuando la fresa es larguita y tiene punta para que pegue. Cuando es, tiene diferente forma, hay veces que no se deforma el corazón. Aquí ya tengo el chocolate listo. Asegúrense de secar las fresas muy bien para que el chocolate pegue a la fresa. Ahora, me voy a ayudar con un tenedor y voy a pasar la fresa de los dos lados al chocolate para que tenga chocolate en la parte de enfrente y atrás. Pónganlo en el papel encerado y como que lo empujan hacia enfrente para que no se haga un regadero de chocolate. Y miren, aquí se van formando los corazones. Miren que bonitos se miran. Voy a hacer esto con cada una de ellas. Miren, aquí ya terminé. Lo que voy a hacer es retirar el palillo. Es muy importante que no se lo vayan a dejar para que cuando se las coman no se vayan a picar. También traten de quitar el exceso del chocolate que quedó alrededor. Para que se vea su corazón mucho más bonito. Ahora lo que voy a hacer es hacer unas líneas para darle un poquito de decoración. Le voy a hacer unas líneas de lado a lado. Y le voy a poner un poquito de azúcar comestible. Le voy a poner azúcar roja para que se vea más bonito para esta fecha. Y miren que bonito se mira. Esta fresa estaba muy grande y se ve muy bonito el corazón. Vamos a hacer lo mismo. Ustedes pueden usar el color que a ustedes más les guste. Pero para esta fecha el rojo está perfecto. Aquí ya tengo todos los corazones terminados. Lo que voy a hacer es quitar el exceso. Los pueden pasar al refrigerador un ratito para que se enfríen pero no es necesario. Aquí tengo mi cajita donde pueden ponerlos para darlos de regalo. Y miren que bonito se mira. Este es un regalo muy bonito a la persona que se lo den. Le va a encantar. Miren así es como quedan los corazones. El azúcar roja le da mucha vista. Se ve muy bonito. Bueno amigos espero y les haya gustado. Gracias por mirar mis videos. No se olviden de suscribirse. De darme un like. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.